El amor llega así Cuando el sol se reverdece y el bobochito florece y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta El sol se reverdece y el bobochito florece y la soga se revienta Caballos le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se da usted cuenta que un corazón amarrado Cuando le suetan la rienda es caballo desbordado Y si una otra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta Y no le ofrezca el freno ni lo para un pasareta El amor llega así de esta manera uno no tiene la culpa Caracena tiene horarios y fecha en el calendario cuando las ganas se culpan Cuando el amor llega así de esta manera uno no tiene la culpa Caracena tiene horarios y fecha en el calendario cuando las ganas se culpan Caballo le dan sabana que tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado Y se va por la mañana con su pasito apurado Y se va por la mañana con su pasito apurado Y se va por la mañana con su pasito apurado Y se va por la mañana con su pasito apurado Cuando el amor llega así, llega así de esta manera Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero ese no tiene horario ni fecha en el calendario El llegado va por la mañana con su pasito apurado Sabe, 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 sabe Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Caballo de la sabana, porque está viejo y casado Eres en los diez de horario, y fecha en el calendario Con permiso, lo dejamos con el collullo Las reyes del corrido, raza costaña Más música para ti, regresamos un ratito Gracias, el 85